Hola que tal gente de youtube o de facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy estamos jugando en la big cherry vamos a ver si nos podemos llevar un buen premio que el dia de hoy se dan cuenta tenemos una apuesta bien bajita pero esto tiene un motivo amigos y les cuento hace un par de dias vine a jugar aqui amigos y de plano me dio una zarandeada pero bien fake amigos nos dio sin tregua la neta si se paso de lanza amigos porque le dimos que son 500 pesos de estos 500 amigos alcance a ganar solo como en dos ocasiones osea se paso de lanza le cambie la apuesta y nada amigos nos chingo y fíjense cual es lo fake de esto amigos de que nos gano pues no hay problema a veces no quieren dar nada pero fue amigos que le estuvieron echando me iba a echar una le iba a echar pero dije mejor no y fíjense le echaron amigos y les cayo el cuadrangular aqui amigos para los que no saben el cuadrangular muchos le llaman el gusanito muchos le llaman el bonus es cuando te va marcando cada una de las casillas y de hecho fue un desperdicio amigos porque nomas tenian apostado a la manzana a la campanita y al barcito amigos que viene siendo la corona pero pues aun asi amigos ese premio especial creo que me correspondia a mi pero pues ni modo amigos yo creo porque tenian apuesta alta normalmente los premios especiales pues no se animan a caer cuando tienes una apuesta grande en el sentido de las que te dan luces por ejemplo el cuadrangular que te da te marca todos los premios entre mas premios tengas apostados y los tengas apostados por mas lanita pues esta mas dificil que te vaya a dar ese premio amigos en si lo iba a grabar amigos lo iba a grabar pero me dio coraje amigos me cae porque fíjense a mi no me dio nada y de volada luego luego como a los 5 minutos pues suelta ese premio la verdad yo ni sabia que aqui se marcaba a veces el cuadrangular porque normalmente eso la tienen las maquinas este viejitas pero les digo lo ni siquiera lo supieron aprovechar amigos nos dio bien bajito por dos vamos a ver es el primero que cae ya nos habia quitado 100 pesitos pero nos alcanzo a alivianar un poco ahi esta era cae la manzanita bastante bien y pues entonces dije ya tuvimos en una ocasión la oportunidad de llevarnos el cuadrangular pero fue cuando nos apagaron la maquina tengo el video aqui en la pagina y asi que vamos a ver si nos podemos llevar un dia de estos ese premio chingon amigos híjole la nomas deja doblar una ocasión y la otra te la quita amigos a lo mejor no voy a doblar porque si nos esta quitando los premios bueno no es que te los este quitando sino que nomas te deja pues en una ocasión la oportunidad de doblar tu premio son asi que vamos a darle con todo tengo la puesta bajita a ver si asi se anima a caer algo chingon ahi esta era otra rosita vamos a ver nada amigos en ceros esta amigos si te digo de repente se pone bastante dificil a esta maquina pero si da amigos ya han visto que en unas ocasiones me he llevado el bonus en dos ocasiones me he llevado el bonus bien cargadito amigos de 1200 de 1300 osea que si da pero hay que tener suerte cuando vaya a dar imagínense si ese cuadrangular me hubiera caído a mi normalmente tengo apostado a los premios siempre por 8 estaba apostando bueno siempre juego con la manzana y la uvita aqui por 8 amigos nos hubiera dado un buen premio son junto con todos los premios tambien al barcito yo siempre lo apuesto minimo por 2 pero como les digo no lo supieron aprovechar bueno no es que no lo supieran aprovechar uno nunca sabe cuando va a caer ese premio es uno de los buenos pero no no corrio con la suerte de tener una buena apuesta y creo que me hubiera dado mas coraje y se hubiera venido bien cargadito y yo bien pero es que digo es que si estuvo fea la situación en mi caso porque perdí prácticamente todas las vueltas amigos hay veces que me ha pasado ya me ha pasado en otros momentos que empieza y te empieza a quitar todas las vueltecitas no se porque en unos momentos ahi esta era otra amigos ahi esta papabuena amigos sabe que nos alcanza a caer por 2 no manches ni modo ni modo amigos vamos a subir si no ahorita voy a subir la apuesta si de plano veo que nomas estoy bajando porque si nomas estoy bajando lentamente pero estoy bajando si no vamos a subirle de una vez la apuesta vamos a poner por 8 ala vamos a ponerlo por 6 voy a ponerle por 6 también y por 4 amigos que se deje caer con todo a veces si empiezan a caer los premios a lo mejor quiere una apuesta alta esta Aira llegando nos recibe mira no hombre nos cayó la cerecita no nos servía pero el gesto de una lucecita grande se aprecia mucho amigos a ver si ahorita nos da algo bueno una mariposa una rosa les digo que hay momentos en los que de plano se ve que no quiere dar nada 350 alcanzamos a subir hasta 400 de 9 ahora subimos la apuesta y como que empezaron a caer premios buenos no que exactamente así premios exagerados pero si me ha caído ya más veces la uvita me ha caído la manzana vamos a ver amigos tiene que caer una mariposa una rosa o algo chingón fíjense de repente es lo que les digo empiezan a caer puros premios bajos no esta se la paso pero si tarda bastante te puede dar un premio ya saben que lo que uno espera que les caiga pues son la mariposa y la rosa amigos esos son los que dan premios especiales ahí está papá vamos a ver está buena amigos hijo de las de nuevo amigos nos la vuelve a aplicar el por dos amigos de todos los premios que contiene esa ruleta amigos ese es el más bajo y es el que nos está dando en dos ocasiones ya nos los dio nos salga amigos no hemos perdido así que todavía tenemos un par de oportunidades bajamos hasta 250 prácticamente nos quitó la mitad muy rápido y se está yendo de corrido amigos esta era una una uvita amigo tardan mucho en caer en serio los premios de las rositas de las mariposas estuvo mucho mejor nos lo dio de 15 cae muchas veces la cereza también bueno está cayendo en la última y en las últimas vueltecitas ha caído como 4 veces 5 veces tenemos la apuesta por 30 entonces en esas 5 veces nos chingó 150 empezó a esquinearse amigos da miedo cuando se empieza a esquinear amigos si nos está dando si nos está dando bien machín está bárbaro es común otra vez la cereza 6 veces en las últimas 10 vueltas más o menos esta era de 15 no nos ha dado una vez de 15 la manzanita la campana también nos la dio de 15 hace rato está bien cabrón amigos tenemos 128 estoy perdiendo las esperanzas claramente nos quedan dos vueltecitas nos queda esta y otra más nos alcanzamos a salvar con la uva pero si está bien cabrón esto por favor hijo de las ya con esta me sentenció amigos con esa me sentenció ninguna que vez cayó la estrella la tenemos apostada por 6 la estrella grande amigos para aclarar porque la pequeña cayó como 20 veces ya nos chingo amigos aquí quedamos mi modo voy a jugar así como está los últimos vamos a ver si nos alcanza a caer en la velocidad fíjense alcanzamos a recuperar 80 varos está fake esto la verdad esperé un poco más fíjense ahorita que tenemos la apuesta bien bajita están cayendo nos han caído tres veces tres veces en las últimas vueltecitas pero cuando la teníamos por 8 ninguna amigos tenemos 74 fíjense si alcanzamos a sacar 200 me cae que me voy a ir bien contento amigos de tener 500 fíjense acabo de perder recientemente todavía me da la vueltecita ahí está estamos recuperando bien vamos a darle hijo de las ahora si cae la estrella amigos ahora si cae ahora si se anima ahí está papá vamos a ver vamos a ver hijo de las amigos de plano no quiere el día de hoy el premio me ha cancelado mucho me ha cancelado muchos el día de hoy se está portando bien chido esa campanita no manches me cae hay otra rosita hijo de las hambre amigos fíjense me ha cancelado como 6 en todo el juego así que no no sé vamos a subir un poco está cayendo un chingo en la campana así que vamos a subir un poquito a ver si no la vengo a regar porque con la apuesta que teníamos anterior estaba dejándose de caer igual y si nos recuperamos y lo tenemos 169 todavía son muchas vueltecitas con que nos cayera dos veces la campana así como nos estaba cayendo anteriormente si la logramos salvar amor las estrellas hace rato se dieron cuenta ninguna vez cayó tres vueltecitos no cuatro no pues ni px amigos fíjense con la otra apuesta si nos estábamos alivianando pero pues el hubiera no hay amigos no existe eso cuando se ciclan no amigos cuando se ciclan no cuando se ciclan no da nada amigos es su decisión cuando se cicla y no quiere soltar ningún peso uno no puede hacer nada amigos ya no se si confiar amigos ay wey volcana amigos vamos a ver que nos alcanza a dar amigos 7 7 luces vamos a ver donde alcanza a caer ahí está papá buena amigos si nos alcanzó a subir hasta casi 300 pesos vamos a ver si nos alcanza a caer un al chile amigos la neta amigos con esta nos vamos amigos no quiso dar nada y vamos a dejar jugado los últimos pero no nos vamos a ir mínimo con los 300 si nos alcanza a caer algún juego todavía ahí está papá buena amigos mira fíjense no manches amigos con esta nos vamos amigos hasta aquí le dejo el día de hoy nos alcanzamos a recuperar y ya no creo que alcance a dar nada amigos fíjense lo malo es que estaba apostado por uno amigos pero ni modo así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta la próxima adiós amigos vamos con un premiazo huevos